¡Largaron el premio Illegally Blonde! Asume el comando por el lado interior de la pista el 1, Solo Quiéreme. Estirá dos cuerpos de ventaja sobre el 3, Quijulac a la tercera ubicación. Viene corriendo por dentro el 2, Looking Back. Cuarta ubicación para el 10, Manalishi. Más atrás viene ganando terreno desde el fondo el 11, Jaja Seatl. Descontado los primeros metros de la prueba, los 400 iniciales en 24-59. Pasa a comandar las acciones por dentro el 2, Looking Back. Estirá la cabeza de ventaja sobre el 1, Solo Quiéreme. Al tercer lugar viene corriendo abierto el 10, Manalishi. Cuarto por dentro lo hace el 6, Marcapaso que corre en línea con el 3, Quijulac. Los participantes de la décimo segunda vuelcan el codo, hacen su ingreso a la recta final. Último 600 metros de carrera, domina por dentro el 2, Looking Back. Saca un cuerpo de ventaja sobre el 1, Solo Quiéreme se filtra por dentro el 6, Marcapaso. También lo hace el 10, Manalishi y en larga carga abierto corre el 7-12 dupla. Último 300 metros de carrera, rigor del látigo el 1, Solo Quiéreme. Estirá pequeña ventaja sobre el 7-12 dupla que va resueltamente en busca del puntero en los tramos finales. Último 50 metros de carrera, rigor del látigo el 1, pequeña ventaja sobre el 7, pocos metros para el disco. Se aguanta abierto el 1, Solo Quiéreme. Estirá apreciable ventaja sobre el 7-12 dupla. Y cruzaron el disco. ¡Gol! ¡Gol!